Armando Benedetti se negó a declarar ante el CNE sobre la financiación de la campaña Petro presidente, anunció que seguirá guardando silencio. El todavía representante del gobierno Petro ante el régimen de Nicolás Maduro dejó plantados a los magistrados del tribunal electoral. ¿Cuáles fueron las razones? Una vez más, el embajador de Colombia a Venezuela, Armando Benedetti aseguró que guardará silencio sobre lo que sabe de la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022. En la mañana del martes 18 de julio debía asistir al Consejo Nacional Electoral CNE para rendir testimonio, pero no lo hizo. A través de una carta enviada por su apoderado judicial, el controvertido diplomático aseguró que se amparaba en su derecho constitucional de guardar silencio. Armando Benedetti Villanera, identificado como aparece al pie de mi firma, citado a rendir testimonio dentro del proceso de la referencia, de forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la Administración de Justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, en la diligencia de testimonio programada para el día 18 de julio de 2023. Señaló Benedetti en la misiva. El ex senador barranquillero, que viene de controversia en polémica, aseguró que se enteró de los cargos de su contra por informaciones de la prensa a nivel penal y disciplinario. Reconoce que está siendo investigado por los magistrados del CNE por los mismos hechos. Allí reiteró que no irá nada, por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio, agregó el embajado. El subalterno del jefe de Estado, que tiene varios líos ante las autoridades nacionales por los audios que se frustraron hace unas semanas, dejó plantados a los magistrados del CNE en la mañana del martes 18 de julio, cuando debía asistir a las 9 de la mañana para explicar por qué decía que a la campaña Petro Presidente en 2022 sentaron 15.000 millones de, al parecer, origen ilegal, no lo hizo. El caso de Benedetti ante el Consejo Nacional Electoral está en manos de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Pra que, tras la denuncia en contra del embajador Raika a inicios de julio, abrieron una investigación en su contra para determinar la veracidad de los hechos. Ajá, yo hice 100 reuniones, 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan, aseguró Benedetti en uno de los audios. Esos dichos se dieron en conversaciones telefónicas que el diplomático tenía con Laura Sarabia, ex jefa del despacho de la Presidencia de la República, quien también tiene varias investigaciones por las interceptaciones ilegales a las que habría sometido a su echniñera Marervis mesa y a otro de sus subalternos.